este es un manjar andino su carne es muy apetecida por ecuatorianos bolivianos y peruanos en el ecuador se lo consume más en la serranía ahora estamos en cuenca provincia de la suaye en el restaurante el escondite famoso por la elaboración de este ancestral potaje ellos nos develarán sus más guardados secretos bueno son varios secretos el primero que lo vamos a compartir aquí en exclusiva no lo decimos mucho amigos de cámara en acción estamos aquí donde preparan los cuyes los más ricos en ricaurte cuyes que están en su punto crocantes una de las características de nuestros cuyes desde su no coge la cascarita y hace y una carne blanquita deliciosa suavita realmente como es costumbre de cámara en acción siempre junto a los expertos gastronómicos en esta vez con la señora inés campoverde ella nos revela su receta del cuy asado pues un aliño especial que viene ya de la receta de mi mami que aprendió de mí de mis abuelitas en una licuadora agrega abundante una cebolla agua procesó y añadió a un recipiente para después incorporar el comino orégano molido sal unas gotas de limón y a revolver muy bien para después juntarle el aliño por todo el cuy previamente faenado y limpiado por último es el tema de la técnica del asado necesitamos buena bracita pero no mucho necesitamos también mantequita blanca mantequita de chancho para darle ese ese toque especial y que los cuisitos se hacen a su ritmo no hay que asarlos muy rápido pero tampoco muy lento más o menos tómonos 30 a 35 minutos para que el cuisito esté a punto ahí viene ahí viene ahí viene amigos de cámara en acción ya se acerca el delicioso y sabroso fui y bien amigos de cámara en acción llegó el momento más sabroso el festín del sabor del cuy es muy rico y más que todo es el lo crocante porque escuchen ustedes qué rico cuy primera vez que como de esta manera el cuy nos acompaña maría angélica león directora de la fundación turismo para cuenca como anfitriona nos describe los encantos de este manjar que les presentamos a ustedes amigos de cámara en acción que gusto tenerles aquí un saludo a todos los amigos de cámara en acción comentarles que tenemos aquí nuestro riquísimo cuy asado la cascarita es crocante se deshace en la boca la carne es deliciosa por acá tenemos los motes usted sabe que cuenca es la ciudad del mote cuencano que no come mote no es cuencano así es que aquí tenemos nuestro mote pillo mote sucio el mote choclo y por acá está el mote pelado el mote blanco que suele acompañar siempre las comidas en casa porque tenemos unas deliciosas habas con quesito acá unas papas en jugo con huevo duro es la forma tradicional de servirlas y siempre acompañan al cuy y por acá tenemos la pepa de sambo que acompaña a estas tenis es una salsa muy rica para las papas para el cuy para cualquier acompañante cookie nos enseñó cómo comer el cuy siempre me gusta esta de la pierna de abajo se come la cascarita sí lo que es súper crujiente es muy rica y después ya vamos comiendo la carne que se la puede y es con la mano si esto se come con la mano miren la carne súper suave seguramente a muchas personas o no les apetecerá saborear este delicioso plato típico nosotros tenemos cientos de experiencias de personas que dicen no no me gusta el cuy y prueban y se enamoran primero hay que perder el miedo eso es un animalito completamente sano saludable de hecho es bueno para la salud gracias por compartir este vídeo amigos de cámara en acción seguimos en nuestra insaciable búsqueda de recetas típicas con profesionales en el asunto esta vez desde una de las ciudades más lindas del ecuador cuenca si quieres estar más pendiente de nuestros reportajes síguenos en instagram como cámara en acción producción cheico moreira dirección general ramiro moreira sánchez cámara en acción cámara en acción ahora no no ¡Gracias!